Un tal Jesús De dos en dos Pues entonces, dicho y hecho A desparrabarnos por toda Galilea Como las hormigas después del aguacero Fue en aquellos primeros días del verano Cuando decidimos salir de Cafarnaún Y viajar a las otras ciudades de nuestra provincia Para anunciar en ellas El reino de Dios Entonces Éramos un puñadito de nada Pero Jesús decía siempre Que basta un poco de sal Para darle sabor a todo el guiso Y que una lamparita puesta sobre la mesa Puede iluminar toda la casa Un momento aventureros Dejen el colgorio Y díganme lo que yo tengo que decir Que yo sé pregonar peines y escobas Pero esto de echar un discurso divino La verdad es que no Escucha Felipe La cosa es muy sencilla Además no hay que hablar mucho Lo que tenemos que hacer es reunir a la gente Y enseñarles a poner en común lo que tienen Como hicimos cuando los panes y los peces ¿Te acuerdas? Sí, pero... ¿Y si no quieren meterse en el asunto? Pues te sacudes el polvo de las sandalias Y te vas con la música a otra parte A la gente no se le puede forzar a compartir Si no quieren Claro Eso digo yo Que... Que... Que en el reino de Dios Nadie entra a empujones Si los empujones No lo van a dar los guardias Cuando nos vean juntando paisanos Y revolucionando No te preocupes por eso Felipe Ya te llevaremos la sopa a la cárcel Y si un viejo usurero Nos corta el gallote Derechitos al cero de Abraham Bueno Ya estamos listos, ¿no? Sí Eh... Santiago y Andrés irán a Betsaida Ah, bien, bien Tomás y Mateo a Corosaim Y... Felipe y Natanael a Magdala A morir juntos Juan y Pedro irán a Tiberiades Simón y Judas a Céforis Jacobo y Tadeo a Naim Bien, bien, bien Entonces, ¿cuándo salimos? Eh... El primer día de la semana Que cada chivo tire pa' su monte Oye, Jesús ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Pues... Dentro de una luna Todos aquí en Cafarnaum ¿De acuerdo? De acuerdo Y fuimos de dos en dos Por los pueblos de los alrededores La verdad Es que en aquellos tiempos Cada uno de nosotros Imaginaba el reino de Dios a su manera Ninguno teníamos las ideas claras Bueno, ya todos nos temblaban un poco las rodillas Pero unos a otros Nos dimos ánimo Para ir a anunciar la buena noticia Entre nuestros paisanos Cuando pasó una luna Tal como habíamos acordado Regresamos todos a Cafarnaum Y nos reunimos Como siempre En casa de Pedro ¡Eh, camaradas! Sírvanse vino Que gracias a Dios Todos hemos vuelto Y todos tenemos todavía Los huesos en su sitio Y bien que lo digas Tirapiedras Después de estas escaramuzas Ya nos conocen las barbas A todos los del grupo Por lo menos al flaco y a mí Nos tienen más fichados Que a David Abexabé Ha sido un milagro Poder escapar de por allá Pues venga ¡Arriba las carras! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Eh, Mateo! ¿Y a ti qué te pasa? No me pasa nada ¿Y por qué no brindas con todos? ¿No quieres vino? Mira, si me echo un trago No paro hasta beberme el barril entero ¡Me conozco bien! ¡Y eso, Mateo! Después del viaje nuevo traje ¿Qué te ha pasado, Er? Ha sido que... 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 Que un día Está... Está... Estábamos... ¡Basta, Tomás! Nada Ha sido que me ha dado la gana De no beber más Antes me daba la gana de beber Está claro Y ahora me pasa lo contrario ¡Eso es! No, no, no Lo que... Que pasó Fue lo que le dijeron Zapatero Remienda Primero tus zapatos No sabes lo que dices Tan más borracho Que no es junto a la parra Cuando eches tú el vino Que tienes en la tripa Entonces te escucharemos Condenado Venga, vámonos, compañero Que éste no sabe Ni dónde tiene puesto el bigote Eso fue un día Y otro Vaya entrometidos Me hartaron, ¿sabes? Pe... Pe... Pero tenían razón Mateo Pa... Para que las cosas cambien Hay que empezar Po... Po... Por barrer la propia casa ¡Ja, ja! Pues este otro trago Por Mateo ¡Que ya dejó los tragos! ¡Al diablo con todo! Bueno, ¿y cuál fue el lío En que se metieron el flaco Y tú, Santiago? Vamos, cuéntanos Lo que pasó Ah, di mejor Lo que no pasó Ustedes conocen Bensaida Allá está Onésimo Que se cree el faraón de Egipto Porque es el dueño De las barcas Pero los pescadores No son bobos y abren los ojos enseguida. Escuchen, paisano. Escuchen. Mi abuelo siempre me repetía aquel dicho de los sabios. La cuerda de tres hilos es más dura de romper. Explícate mejor, compañero. Eso quiere decir que cuando un infeliz reclama su derecho, si va solo, lo parten como un pelo de cabra. Ah, pero si en vez de ser uno son tres, ya es más difícil. Y si son treinta, pues mejor. ¿Comprenden? Lo que hay que hacer es trenzar una cuerda gruesa entre todos. Este pelirrojo tiene razón. Los de arriba no sacan ventaja en todo, pero nosotros somos más que ellos. Y ahí está nuestra fuerza. Lo que pasa es que estamos desirachados, cada uno mirando para lo suyo. Pues Dios lo que quiere es que miremos todos para el mismo lado. Donde hay un grupo que empuja a unido, Dios también arrima el hombro. Eso es lo que hemos hecho nosotros en Cafarnaún. Pero por allá las cosas son más fáciles. Ustedes se han organizado bien y se defienden unos a otros. Aquí es el viejo Onésimo el que lo controla todo. Las barcas son de Onésimo. Las redes son de Onésimo. Todas las ganancias es de Onésimo. ¿Y nosotros qué? Nosotros nada. ¡Nuestros brazos! ¡Eso es lo único que tenemos! Bueno, ¿y qué? ¿Qué más necesitan? Abran bien las entendederas, amigos. Si no fuera por los brazos de ustedes, las barcas no se moverían, ni las redes se podrían echar al agua. ¿No es cierto? Y Onésimo no ganaría ni un céntimo. ¡Sí, sí, claro! ¿Pero qué podemos hacer con nuestros brazos? ¡Cruzarlos! ¡Eso! ¡Cruzarlos! Y decirle a ese chupasangre que aquí no se moverá un remo, ni se tirará la red grande, ni el anzuelo, hasta que los jornales nos suban a dos denarios. ¡Sí! 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 El día siguiente, el embarcadero de Bexayda parecía un velatorio de muertos. Todos en silencio, con los brazos cruzados. Onésimo, el patrón, echaba espuma por la boca. ¡Dos denarios! ¡Dos denarios! ¡Están locos! ¿Pero quién les está calentando la cabeza a ustedes, eh? ¡Sí, ya lo sé! ¡Ese pelirrojo de Cafarnaún! ¡Y el otro flaco! ¡Es un tal Jesús el que anda detrás de todo esto! ¡Malditos agitadores! ¡Ganamos la batalla! ¡El sinvergüenza de Onésimo ha tenido que subir los jornales! Y la cosa prendió como chispa en hierba seca. Nos dijeron que los pescadores de Genesaret están en lo mismo, con los brazos cruzados y pidiendo dos denarios. ¡Pues venga! ¡Otro brindis por Santiago y por Andrés! Que han sabido trabajar por la justicia y ya tienen sus nombres escritos en el cielo. ¡Y también escritos en el cuartel de policía de Bethsaida! ¡No! ¡No! Bueno, Felipe, cuéntate ahora, a ver, ¿qué hicieron? Atara él y tú por Magdala. ¿Qué tal les fue por allá? ¡Mal! ¡Sí! Mal y tan mal. Porque el enemigo de ustedes fue ese granujo de Onésimo. Pero el de nosotros fue el mismísimo Dios ¿Y quién puede contra él, eh? Oye, Felipe, ¿cómo que el enemigo fue Dios? Bueno, Dios no Si no esas ideas raras que la gente se hace de Dios Y que son más difíciles de raspar que la sarna Verán, resulta que cuando llegamos a la ciudad ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todos aquí! ¡Paisanos! ¡Escuchen! ¡Sí, señores! Amigos, atiendan bien ¡Destúpanse las orejas! Bueno, bueno, una sola, eh Para que lo que les voy a decir no se les escape por la otra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy! ¡Hoy ha llegado a esta ciudad de Magdala! ¡El reino de Dios! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cómo suena! ¡El reino de Dios! ¡Mira, cabezón! ¡Déjate de historias! ¡Que aquí lo único que ha llegado es el reino de los gusanos! ¡Gusanos! Los tomates, las berenjenas, todo repleto de gusanos ¡Un castigo de Dios, su santa cólera! Y lo peor es que si a Dios no se le enfría la sangre ¡Hasta mis melones se van a dañar! ¡Porque los gusanos ya van caminando hacia allá! ¡Pero! ¡Pero de qué me estás hablando, mujer ignorante! ¡A ver! ¿Qué tiene que ver Dios con tus melones? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¡Anda y pregúntale al rabino a ver lo que te dice! ¡Este gusanaje es un castigo del cielo! ¡Por los muchos pecados de esta ciudad pervertida! ¡Y diga lo alto, vecina! ¡Que Dios debe andar más curioso que cuando lo desodoma! ¡Porque aquí el demonio anda suelto! ¡Aquí solo hay tabernas! ¡Y borracheras! ¡Y prójimas que te guiñan el ojo en todas las esquinas! ¡Por eso es que Dios se ha tomado su venganza! ¡Y bien merecida que la tenemos! ¿No te parece, forastero? Bueno, yo creo que... Yo creo que Dios no es tan terrible como lo pintan ustedes. Dios nos ha mandado esta desgracia. Y ya debe estar preparando otras peores. ¡No, mujer! ¡No digas eso! Dios es una buena persona. Y no le gusta andar molestando a la gente. ¡No lo dije yo! ¡Primero gusanos y ahora charlatanes! ¡Ni la corneta valió para calmarlos! ¡Ahí estaban todos! ¡Empecinado con ese Dios castigador! Mira, ¿sabe lo que te digo, Jesús? Que si muchas cosas tienen que cambiar, una de las primeritas, es esa idea estrafalaria que la gente se hace de Dios. La misma idea que teníamos nosotros antes, Felipe. Oye, ¿no te acuerdas? Pero, Pedro, es que tú no conoces a esos magdalenos. Tienen la cabeza más dura que un pedrusco. Por más que les explicamos... Pero la verdad es que son muy bellacos. Pero tienen a Dios de su parte, ¡qué caramba! Eso es lo que más importa. Yo brindo por Dios nuestro Padre, que ha querido darse a conocer a los humildes y esconderse a los orgullosos. Sí, así mismo, Felipe. Esto no es cosa de un día. Mira, ¿por qué fuimos de dos en dos, como los bueyes cuando tiran del arado? Pues porque el yugo no se puede llevar solo, sino con otro. Uno solo se cansa y se desanima. Pero con un compañero la carga va más ligera. Todavía tenemos mucho terreno por delante. Pero ahora es el buen tiempo y hay que aprovecharlo. Trabajo no falta. Por todas partes, los pobres están levantando la cabeza y afincando las rodillas. Y es que se huelen que el día de la liberación ha llegado ya. Muchos profetas quisieron ver ese día y no lo alcanzaron a ver. Y muchos quisieron oír estas cosas y no las oyeron. Y muchos quisieron probar la sopa de rufina y no pudieron porque ella se la tenía guardada para ustedes. ¡Sí, señor! Una sopa con dos dedos de manteca que le devuelve la vida a un muerto. ¡Oye, rufi, mujer! Saca ya el caldero que vamos a celebrar el regreso de este grupo de chinflados. Aquel verano fuimos de pueblo en pueblo por toda Galilea. Y el reino de Dios que habíamos recibido de gratis, también de gratis, lo anunciábamos a nuestros hermanos. Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL escrita por José Ignacio y María López Vigil y Egipto La biblia La biblia necesittre y la cloropulam